Varios peatones resultaron heridos este martes cuando un vehículo se estrelló contra la barrera de seguridad del Parlamento Británico en Londres, anunció la policía que detuvo al conductor y encargó la investigación a su unidad antiterrorista. Un automóvil colisionó contra las barreras delante del Parlamento, el conductor fue detenido por los policías presentes en el lugar, varios peatones resultaron heridos, declaró Scott Langyard. La policía precisó enseguida que no había ningún herido en peligro de muerte y se abstuvo por el momento de hablar de un acto terrorista. No obstante, la unidad antiterrorista fue encargada de investigar el incidente, según anunció la institución. Aunque mantenemos la mente abierta, el mando antiterrorista, de la policía, dirige la investigación sobre el incidente de Westminster, tuiteó la policía. Toda la zona donde ocurrió el incidente fue acordonada por las fuerzas de seguridad, constató un periodista de la AFP. Imágenes difundidas en las redes sociales muestran a policías fuertemente armados que rodean el vehículo gris del cual sacan al conductor y se lo llevan esposado, mientras que las calles alrededor del Parlamento en Westminster fueron cerradas a la circulación. En otros vídeos se puede ver a la controlando al conductor, vestido con pantalón jean y chaqueta negra. Una decena de patrullas policiales y al menos tres ambulancias estaban estacionadas cerca del Parlamento, hasta donde también se desplazaron equipos de artificieros y perros policías. La estación de metro de Westminster también fue cerrada, parecía ser un acto deliberado, contó una transeúnte, Ego Olina Ocha, consultada por la agencia británica Press Association. Yo estaba caminando del otro lado, de la calle, escuché ruidos y alguien gritó. Me di la vuelta y vi un automóvil gris que iba muy rápido y muy cerca de las barreras, incluso sobre la acera, dijo. La persona que conducía el vehículo no salió, agregó. El Reino Unido fue sacudido en 2017 por una ola de atentados, de los cuales cuatro fueron reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico, que dejaron en total 36 muertos y 200 heridos. Uno de esos ataques ocurrió en marzo en el puente de Westminster, que conduce al Parlamento. El autor del atentado atropelló primero a varias personas que iban caminando sobre la acera del puente y terminó su carrera contra las rejas del Parlamento. El autor, Caldi Masud, bajó enseguida del automóvil, ingresó en el recinto del Parlamento y apuñaló mortalmente a un policía antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad. Desde entonces se instaló una barrera de seguridad de cemento y acero alrededor de las rejas del Parlamento y en las aceras que conducen al puente.